Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Dios mío por haber permitido dar gusto, mi gusto a toda esa gente que me vio montar en cada jaripeo entonces se empezarán a cerrar los párpados de mis ojos y empezar a ascender en ese cielo azul e infinito donde tocaría tu puerta me abrirás y me dirás ¡Hijo! ¡Hijo mío! ¡El libro de tu vida ha llegado a mis manos! ¡Y tú! ¡Y tú vienes con él! ¡Amén! 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 Que venga el aplauso, venga la diana, señores y señores ¡Suerte, muchachitos! ¡Viva Pablo Nuevo! ¡Y amor de suerte, mi gente! Señoros y señores, ahí está ahí está ahora la obra perfecta, la obra está acá ¡Los que no juegan ya están vivos! ¡Los que no juegan ya están vivos! ¡Los que no juegan ya están vivos! ¡Los que no juegan ya se han hecho! ¡Los que no juegan ya se han hecho! ¡El amigo Raya! ¡Venga! ¡Venga aquí! ¡Vamos a ver cómo se va a apoyar cuidado! Este es el soldado que empieza a hacer la suya Empieza a hacer la suya, se llena el trabajo ¡Órale! Todos los mirados se llenan el trabajo Vamos a ver, gente Al que no se pierda, lo que va a suceder Se va a poner la mancheta Ese es el jefe de la gente limpia el sudor Vamos a fijar la orden de los pobres La piel está transpirando el sudor La orden de los pobres, la orden de los pobres El jefe se va acomodando y abriendo el topán ¡Ahora sí! ¡Bienes listos! ¡Ey! ¡Esta salida limpia! ¡Esta soldada! ¡Y así repara el soldado! ¡Atención! ¡Ahora sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Apumora, sí te repara el jefe de la verdad! ¡Se va a dar la control de la gloria! ¡Listo! ¡No le pones, no le pones, no le pones, no le pones ¡No le pones, no le pones! ¡Ahora sí va a ir para arriba! ¡Súbate para arriba! ¡Nero sí, nos llevamos con un fuerte aplauso! ¡Ele! ¡Pueblo de fuentes! ¡Ele! 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 ¡Avenle! ¡Eh! ¡Ele! ¡Gracias! 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 Así lo bailan, así lo bailan ¿Qué sale? Ahora, compadre, cuando lo tengas, no ve en 25 años, porque se le va a oler. Y eso es un poquito más difícil. Ahí está. Cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao, están buscándole huevo. Ahí hay que encender a ambas partes. Mucha gente de la cocina descompone al asesino, compadre. Cuida su integridad física. Así que vamos, tratando de hacer un buen espectáculo, hoy en esta noche. A ver, a la estrella. ¡Fuerza, a la estrella! ¡Y este espectáculo somos, Junior de Pucca! ¡Invecible el espectáculo! ¡Estamos bonitas, reparando, Junior! ¡Se queda, se queda, se queda, siga arriba! ¡Sigue el campeón, ya compadre! ¡Oye, ya lo pasamos mucho! ¡Ahora, mi hijo, échale! ¡Ahora tiene Chulo! ¡Arredo, Junior de Pucca! ¡Listo, Pucca! ¡Listo, Pucca! ¡Listo, Pucca! ¡Listo, Pucca! ¡Listo, se la suelta! ¡Listo, se la puerta! ¡Listo, mi gente! ¡Ahí le va! ¡Ahora no se la carga! ¡La carga, macho! ¡Listo, Pucca! ¡Listo, Pucca! ¡Ahí le va buscando, e le va buscando el Tenerife! ¡Ahora, cobalándose la chapanera! ¡A asegurando la punta! Cualquier movimiento de paso parece el mortal Dice que más vale perderle Un minuto en la vida, que la vida en un minuto Se toma su tiempo ¡Vamos la puerta! ¡Oye, está la broma! ¡Oye, está la broma! ¡Se va! ¡Se va! ¡Este es el periferente! ¡El hombre que va! ¡Lo va a dar! ¡Oye, está la broma! ¡Oye, está la broma! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Este es el periferente! ¡Por el alenticile! ¡Ale, tiene la broma! ¡Haciendo com機elo! ¡Now va, se va! ¡Va! ¡Ale, va, se ve! ¡Vamos, se ve! ¡Ale, bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!